Los arquitectos de hoy se hacen cargo de proyectar los espacios considerando una ecuación armónica luz solar, la luz artificial y así aportar al ahorro electricidad en virtud de una optimización de iluminación natural de los recintos en el lugar del derroche energético. Generalizando en el país, proyectan con conciencia solar que tienen que ver con aportar directamente calidad de vida al ser humano moderno. Proyectos innovadores, modernos, vanguardistas con espacios diseñados especialmente un proyecto que cambiará tu forma de vivir y de ver la ciudad. Nos encontramos con la arquitecta Alejandra Ibiarte. Arquitecta, gracias por la entrevista, un placer. Y bueno, realmente ahora la innovación, la arquitectura, la tecnología, un placer tener realmente vuestros proyectos de innovación. El gusto es mío, te agradezco Shirley por la invitación. Y bueno, nosotros estamos trabajando en todo lo que es diseño y construcción, porque son dos cosas que tienen que ir casadas y de la mano, ¿no? Es difícil diseñar sin poder concretar tu diseño. Y a la vez es muy difícil construir si uno no tiene la percepción del diseño. Por supuesto, y la verdad que ahora podemos destacar al arquitecta realmente los años de experiencia, pero realmente se ha dedicado al área de edificación y también de las casas. Sí, me dedico al diseño, al diseño de viviendas unifamiliares, de edificios multifamiliares. Y bueno, ahora he entrado al tema del área comercial y bastante interiorismo. Bueno, en Santa Cruz se está diseñando un proyecto que va a ser un centro empresarial. Para salir un poco de lo que es Equipetrol, este centro empresarial está ubicado por el Cristo Redentor. Van a ser 17 pisos, 14 de oficinas y 3 pisos de solamente área comercial, una entidad financiera y van a haber unos auditorios. Bueno, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por la entrevista, un placer. Y realmente como programa de arquitectura y el diseño estamos siempre pendientes de nuestro arquitecto que nos trae cuáles son las últimas tendencias. Gracias a ti Shirley, tu programa muy lindo, muy interesante. Y bueno, nos mantiene a todos conectados sobre el diseño, sobre la enseñanza, sobre la arquitectura y el arte sobre todo.